Bienvenidos mis amigos, estamos en 1000% Gruberos a través de mis grandes amigos Vídeo Nemesis, estamos con la gente de Coyotepec, estamos de México, ellos son mis grandes amigos del grupo. Muchachos, bienvenidos, sabemos que son también de Cuauhtémoc Cali, ¿saben? Díganos su nombre y el instrumento que toca, rápidamente muchachos. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Omar González, toco los teclados. ¡Son de Clamica! Mi nombre es Vicente López, otro con la guitarra de la guitarra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Polio Núñez y soy el pianista de Maragüin Pumbo. Buenas noches, mi nombre es Luis Espinosa, el pianista. Buenas noches, mi nombre es Sebastián López, toco Pumbo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, primera voz de Maragüin Pumbo y bajista, con mucho sabor. Bueno, ¿quién me presenta al compañero que está allá? Lo que pasa es que está un poco roto, venimos ayer de un evento de Guarayau de Mesquilucan y hacía un poco de frío, pues, me dijo, no quiero hablar, por favor, habla por mí. No, pero hay que presentar. Ulises Zacarías. Ulises Zacarías en los timbales, timbalero de Maragüin Pumbo. Y agradecer a toda la gente, exactamente, somos San Juan la Clamica. Gracias, saludos para todos ustedes y agradecemos la invitación muy bien. Muchachos, bienvenidos, qué buena onda que están aceptando esa primera invitación de 1000% Grupeo, felices y contentos de que estén con nosotros. ¿Cuántos años de trayectoria artística ya? Yo los conocí cuando eran pequeñitos y hasta vamos creciditos, ¿eh? Mira, el hombre de Maragüin Pumbo tiene aproximadamente 45 años, si no es que hasta más. Este, ha pasado de generación en generación, ahora somos la tercera generación de este grupo, que somos hijos de la primera generación. Seguimos ahora sí que la línea de la familia y seguimos dando. Producciones musicales. Aclaro que sí, tenemos una nueva producción ahorita, estamos conmocionando, está por ahí saliendo la radio también, continuo. En el 95.9 FM también por ahí estamos presentes. Este, el disco se llama, se escritura mi primer amor, y es nuestro crecer el EP. Hoy los coge aquí con la gente que lo ve con ellos. ¿Fachas futuras? Claro que sí, tenemos fechas futuras, vamos por ahí para Pachuca, este, lo que es todo. Todo el mes de abril está lleno, menos sábado de gloria, porque hay que, hay que estar con la familia. Pero por ahí vamos a Pachuca, vamos allá, este, a Hidalgo, por allá del lado de Huesquiluca, también vamos mucho por allá. Tenemos muchas fechas, todos los que son alrededores, y en Zumpango, Teoloyuncan, Cautitlán, Izcali, Cautitlán, andamos en todos los que son alrededor, y bien contentos de estar aquí en Coyotecán. ¡Cacumaya! Pues señoras y señores, ya los vio usted, ya los escuchó, ya se presentaron cada uno de los muchachos, pues por supuesto, en esta primera ocasión de Mil Por Ciento Grupero, donde usted nos puede escuchar, por supuesto, a través de radio, tionoyuncan.com.se, milagros y milagros, en calle, a través de Mil Por Ciento Grupero. Hoy los tenemos en vivo, y gracias muchachos por estar con nosotros, y pues si nos vamos, la gente quiere bailar, quiere gozar, con mis amigos de Marabú Popo. Vengan los aplausos, señoras y señores, estamos en Coyotecán, Estado de México. Continuamos. Coyotecán, Estado de México. 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 No quiero tu cuerpo, ay, que no te quiera, como te deseo Ay, que no te quieras, como te deseo Quiero caminar, me dejo y con él Quiero caminar, me dejo y con él Dime, 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 ¿cómo yo te quiero? Dime, 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 ¿cómo yo te quiero? Como te quiero, que no te deseo Como te quiero, que no te deseo Dime, 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 dime Dime, 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 ¡Ay, bien, ay, mamá, mi guay, 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 mamá, mi guay ¡Gracias! 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 En los años 1600 cuando he tirado mandó las calles de Patagona la ciudad todo el mundo agraverse cada vez lado de presentaciones un gran cera Berl induction day día hay hu Gracias por ver el video. 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 Gracias.